¿Qué es la Universidad Nacional de San Vicente? La intención de su rector es constituirse ahí en forma permanente. ¿Es decir, con la construcción, con el edificio, con infraestructura en ese lugar? Exactamente, ya la universidad ha gestionado ante Nación, inclusive ya han presupuestado lo que va a significar construir ahí la infraestructura para que, insisto con esto, la universidad tenga un espacio donde constituirse permanentemente en el Alto Uruguay. Bueno, esto va a venir a potenciar ya lo existente y a complementar la universidad que se está por crear, que es la del Alto Uruguay. ¿Se está potenciando a San Vicente como un polo estudiantil en la región central de Misiones? Yo creo que es una necesidad y esto viene a complementar el hecho de que este gobierno ha acercado a la educación a la gente, más que nada a la creación de una multiplicidad importante de escuelas secundarias, de donde ya estamos teniendo el producto final que es el alumno egresado y ese alumno indefectiblemente necesita un paso siguiente que es la universidad y esto va a venir a cubrir esa demanda.